Igual que ustedes, una lucha porque se abran espacios y es la primera vez que estoy en un foro, pues así, con tanta sangre auténtica, auténticamente indígena. Entonces para mí es un gran orgullo haber podido llegar con mi equipo hasta aquí, hasta este día, hasta este lugar. Se llama No Web, la canción. No Web, la canción. De un águila en el corazón, mi vuelo es redondo hacia el sol, nuestro vuelo es redondo hacia el sol. En la mipa el maíz no sonríe, en la cesta los frutos son bastos Y mi pueblo mantiene sus cantos, comida que aleja el llanto Porque el plato es redondo como el sol Mi alimento es redondo como el sol ¿De qué alimento estamos hablando? ¿De la pizza? Tortilla Vamos todos a caminar, que nadie se quede atrás Vamos cantando la paz, con un himno a la libertad Rondando está la verdad, en la garganta del tambor Con mi ritmo que es redondo como el sol Nuestros ritmos son redondos como el sol Canta conmigo A ver más fuerte Más fuerte Y quiere decir, en verdad mi tambor habla Vamos cantando hermanos, la alegría del corazón Vamos quitando tristezas, vengan cantos con razón Aquí se abrirán las flores, aquí se abrirán las flores, aquí vive la ilusión Si tus ojos son redondos como el sol Nuestros ojos son redondos como el sol No son las palabras del canto las que hacen la oración Es la forma en la oración, es la forma en que éstas se dicen para ver su intención Que hablen las sonacas, grite ya el tambor Con mi canto que es redondo como el sol Nuestros cantos son redondos como el sol ¿Listos para cantar? Una última vez Venga Con unas cuantas sobre Acá no se oye No me voy en el Itacoa Más, más fuerte No me voy en el Itacoa Que no se oiga en todo México, vea No me voy en el Itacoa Un poquito más allá No me voy en el Itacoa Que hermoso, venga No me voy en el Itacoa Muchas gracias, buenas tardes Aplausos Aplausos